Yo me siento muy emocionado, ¿por qué? Porque aquí saben lengua de señas y nos podemos comunicar, entonces me pueden explicar de cada cerveza, yo siento que no hay barrera, me siento muy contento de que puedan ayudarme y explicarme y que puedan compartir todo su conocimiento, me siento muy feliz por ello. El pésimo tiempo y buena cara, para ellos aprovecharon la pandemia para aprender y para emprender su negocio. Hoy es un parteaguas y un ejemplo de inclusión en México. ¿Y sabe dónde está? Está en Querétaro, chéquelo. Este es el Black Phillip Bar, el único bar para sordos en México. En el tiempo de la misma pandemia, encontramos un curso, entonces nos podemos aprovechar el tiempo, vamos a aprender lengua de señas y en el Inter se estaba ya cocinando el proyecto del bar. César y Lucero soñaban con abrir un bar de cerveza artesanal y a pesar de que tuvieron que aplazar su sueño a causa de la pandemia, vieron en el encierro una oportunidad, aprender la lengua de señas mexicana. Y pues fue más bien una herramienta para nosotros aquí en el bar porque dijimos, pues, ¿por qué no abrirle las puertas a las personas sordas? Que se sientan aquí incluidos, que se sientan a gusto y que conozcan también todo este vasto mundo de la cerveza. Lo bonito de esto es que ellos se sienten libres y tranquilos de poder comunicarse con nosotros sin necesidad de un intérprete. El lugar ha tenido buena aceptación por parte de los sordos y oyentes, quienes disfrutan por igual de la cerveza artesanal, el ambiente tranquilo y el buen trato que ahí se ofrece. Nuestra experiencia aquí ha sido muy buena, ¿no? Porque en ningún lugar hemos podido encontrar que las personas que nos atienden puedan hacerlo a través de la lengua de señas. La sordera es una discapacidad invisible, por ello los que la padecen se enfrentan constantemente con una barrera de la comunicación. Yo me siento muy emocionado. ¿Por qué? Porque aquí saben lengua de señas y nos podemos comunicar. Entonces me pueden explicar de cada cerveza. Yo siento que no hay barrera. Me siento muy contento de que puedan ayudarme y explicarme y que puedan compartir todo su conocimiento. Me siento muy feliz por ello. Según el INEGI, en México existen más de 690 mil personas que presentan alguna deficiencia sensorial auditiva y únicamente 40 intérpretes certificados en lengua de señas mexicana. Ante esto, hoy en Querétaro, las personas sordas tienen un bar enfocado en ellos, el Black Phillip. Para Imagen, Ricardo Sánchez. ¡Qué increíble! Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Crisis en el Tribunal Electoral. López Obrador afirma tras destitución del magistrado presidente. El mundo ya rebasa los 200 millones de contagios de COVID. México registra más de 20 mil casos en 24 horas otra vez. Y restablecen abasto de gas en la Ciudad de México, pero en la Edomex, gaseras son resguardadas por la Guardia Nacional. Y otro ataque con ácido. Ahora fue en Michoacán. Familia de Marlén pide ayuda. Y yo les recuerdo que si ustedes y yo estamos conectados a través de mis redes sociales, Yuri Díazierra, las dos con R, ya saben, tanto en Instagram como en Twitter, Yuri Díazierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Sí logramos introducir gas natural. Podríamos alcanzar dos cosas. Una, que es más barato. Sería garantizar precios más bajos para la gente. Y dos, hacer el compromiso de arreglar completamente las calles. Bueno, pues es que, por supuesto que urge que eso se haga en México. Solamente la Ciudad de México y Puerto Príncipe, la capital de Haití, el país más pobre de todo el continente, son los únicos dos países, las únicas dos ciudades que no tienen, no tienen pues esta manera de distribuir el gas, que todos los países las tienen desde hace por lo menos una década. Qué bueno, presidente, qué bueno que anuncia esto. Gas más barato. Y de paso, calles sin baches. Estos serían los beneficios que traería la instalación de una red de gas natural. López Obrador indicó que se haría en colonias de grandes ciudades y entraría en el presupuesto de 2022 en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Agregó que actualmente la gente se opone al proyecto porque creen que el gas natural tiene menos calor y que el gas LP, ¿no? Que el gas LP y porque las empresas abren las calles y las dejan destruidas. Sobre el tema de los baches, recordó esta anécdota, escuche. Un presidente municipal lo cuestionaron mucho y un ciudadano le decía, pues es que paso en la mañana y el bache. Y regreso y el bache. Entonces, le contesta, pues ya no pases por ahí. Va el presidente municipal a un estadio y empieza todo el estadio a gritar, baches, baches, baches. Bueno, ya hay acuerdo con Gacera tras el paro de 36 horas que concluyó ayer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que hoy se reunió el Gabinete de Seguridad para dar seguimiento a la distribución del gas LP a precio justo. Claudia Sheinbaum agregó que gracias al diálogo se logró el abastecimiento del producto con apoyo de las autoridades. Afortunadamente, pues se llegó ahí a un acuerdo que fue muy importante y vamos a seguir pendientes con todo el apoyo que se requiera para esta medida y que no falte de ninguna manera el abasto, porque no era un problema de abasto general en el país o en la zona metropolitana, sino más bien de que había una oposición a este precio del combustible. Y en el Edomex, Gacera son resguardadas por la Guardia Nacional. En San Juan y Cotlanepantla, los accesos son acordonados por elementos y camionetas para evitar actos vandálicos. Esto tras la mesa de diálogo que se estableció el día de ayer. Sin embargo, comisionistas amenazan con volver a parar actividades mañana si no llegan a un acuerdo. En el mundo ya son más de 200 millones de contagios de COVID-19 y más de 4 millones de muertos. En México se registraron más de 20 mil casos otra vez en 24 horas, la cifra más alta en todo lo que va de la tercera ola y que se acerca al peor número de enero pasado, cuando hubo más de 22 mil. Por lo pronto, ya superamos los 2 millones 900 mil contagios y las defunciones rebasan las 242 mil. La Organización Mundial de la Salud expresa su preocupación por el síndrome post-COVID o COVID largo. Aunque desconocen su incidencia, señalan que los pacientes pueden presentar dificultades cardiorrespiratorias, neurológicas, cansancio extremo, hormigueo y erupciones hasta seis meses después de haber superado la enfermedad. Y será necesaria una tercera dosis de la vacuna moderna antes del fin de año por la variante Delta, anunció la farmacéutica estadounidense. Esto pese a que la OMS pidió esperar para, primero, cumplir con el esquema básico en todo el mundo. Aquí en México, el canciller Ebrard dijo que esta vacuna será aprobada muy, muy pronto. Y habrá homenaje para las heroínas de la pandemia. ¡Bravo! Barbie anunció el lanzamiento de una muñeca en honor a Sarah Gilbert, la co-creadora de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. El fabricante de muñecas también lanzará otros cinco modelos para honrar a trabajadoras de la salud. Con esto, la marca busca inspirar a las próximas generaciones de chavas a seguir con estos maravillosos ejemplos. Y bueno, mientras unos honran a las mujeres, otros siguen violentándolas. En Michoacán exigen justicia para Marlene, víctima otra vez de un ataque con ácido. Marlene fue atacada por un hombre desconocido a bordo de una motocicleta el pasado 26 de agosto en Puro Andiro, Michoacán. La madre de la joven de 23 años denunció en redes sociales que su hija se encuentra internada con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo y responsabiliza a su expareja de la agresión. El caso ha generado indignación en varios sectores de la sociedad y hoy exigen justicia y atención tanto médica, psicológica y acompañamiento jurídico para Marlene y su madre, quien en la publicación en redes menciona desesperación porque nadie ha atendido su denuncia. Este caso pone de manifiesto la falta todavía de debidos protocolos en la atención a los casos que las mujeres denuncian en situación de violencia. Estos son violencias feminicidas. Son violencias que lo que buscan es humillarlas. La agresión que acaba de vivir con ácido es para no ultimarla, pero sí para dejarla o dejarnos con algo que no solamente es simbólico, sino que también se vive en el cuerpo. Las fuertes imágenes que la madre subió a la plataforma digital donde se muestran las quemaduras de tercer grado a Marlene, así como el apoyo en redes sociales, fueron el detonante para que autoridades iniciaran acciones de atención para las víctimas. Ya se le está brindando atención psicológica y asesoría jurídica y se le va a dar representación también jurídica para llevar el caso. Este tipo de agresiones con ácido no están tipificadas como delito al ser una lesión. Sin embargo, los casos en México han ido a la alza. Las mujeres entre 20 y 30 años son el 50% de las víctimas de los ataques con ácido y la mayoría de estas víctimas tienen una relación con el victimario sentimental. La Fiscalía General del Estado anunció que inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y han dispuesto medidas de protección para Marlene en apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para Imagen, Miguel García Velázquez. Crece pobreza en México. Entre 2018 y 2020 aumentó 2%, es decir, hay 3.8 millones de personas nuevas en esta condición, en condición de pobreza. El aumento se observa en 19 estados. Los más afectados son Quintana Roo, Baja California, Sur y Tlaxcala. También aumentó el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema. 2.1 millones de personas más la padecen hoy en día. 26 estados mostraron un ascenso en este rubro, entre ellos Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. ¿Qué nos espera con los cielos y los termómetros mexicanos, Adri? Yurik, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los incendios forestales afectan año con año miles de hectáreas alrededor del mundo. La acción humana o condiciones meteorológicas como las altas temperaturas y escasez de lluvia hacen que diversas partes del mundo estén propensas a incendiarse. Expertos aseguran que los incendios son más frecuentes y destructivos que en años anteriores y lo relacionan directamente a la emergencia climática. Como muestra del calor extremo que ha causado incendios forestales está Turquía y Chipre. La temperatura en la superficie del suelo ha superado los 50 grados. Y precisamente en partes del territorio nacional también estamos sufriendo temperaturas muy calurosas. Partes de Baja California algunos días de esta semana ha reportado temperaturas rondando los 50 grados y el día de hoy de nueva cuenta se presenta esta situación. En el resto del noroeste las temperaturas estarán superando los 40 o 45 grados. Así que también hay que tomarlo en cuenta, hay que mantenerse muy bien hidratado. Las lluvias se han estado incrementando. Sobre la porción noreste tenemos todavía un frente frío fuera de temporada que además de favorecer fuertes rachas de viento está favoreciendo estas fuertes precipitaciones que se estarán reportando en el transcurso de las próximas horas con probabilidad de granizadas. Igualmente granizadas en algunos puntos del occidente, del centro, del sur y también en partes del noroeste hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, ¿cuáles son los termómetros que se estarán reportando en el transcurso del día de hoy? Para Ensenada esperamos un cielo despejado con máxima 24 grados, Tijuana con 27, Mexicali 45, Hermosillo con 39 con probabilidad de tormentas en Culiacán, Durango, Monterrey, Saltillo, Zacatecas y también en La Paz donde esperamos una máxima de 34 grados. Sobre la porción media también con fuertes precipitaciones ya lo comentábamos igualmente con probabilidad de granizadas. Querétaro con 23 grados, Tlaxcala con 24, Puebla 25 igual para Querétaro, Toluca con 20, Morela 24 igual para León y Aguascalientes, Tepic con 26 igual en Guadalajara y en Colima esperamos una máxima de 28 grados. Hacia el oriente, sur y sureste también con lluvias en Jalapa, Acapulco, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez con 30 grados. Villermosa 36, Campeche 33, Mérida con 34 y para Cancún esperamos una máxima de 32. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo con más información. Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. Esto es lo que dijo López Obrador tras la destitución del presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas. Señaló que los magistrados están colmados de atenciones y privilegios por lo que consideró que todos deberían renunciar. Hace unas horas López Obrador se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, con quien dialogó de varios temas. Por su parte, José Luis Vargas, aferrado al cargo, informó que presentará una controversia ante la Suprema Corte para que sean ellos quienes resuelvan la crisis en el tribunal. Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. Como presidente en funciones, convocaré a una sesión privada para discutir el citado punto propuesto de la orden del día. el término de la presidencia sólo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023. O sea, para el presidente, el magistrado Vargas está investigado por temas de dinero justamente por la unidad encargada de esos temas en la Secretaría de Hacienda. No solamente eso, sino que ya lo desconoció todo su tribunal, todos sus pares. Bueno, en fin, así estuvo la sesión donde lo destituyeron. Yo quisiera decirle a la ministra Soto Pregoso mi voto no va en grupo o en manada. Yo únicamente quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Así descalificó el magistrado José Luis Vargas al llamado G5. Los cinco del Tribunal Electoral que desde la semana pasada marcaron su distancia con el entonces presidente de este órgano del Poder Judicial. Al inicio de la sesión semanal, en bloque, los cinco magistrados agraviados lo llamaron a cuentas. Le solicito someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y desempeños de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El entonces todavía presidente se defendió. Le solicitaría de la manera más atenta que nos aboquemos a la sesión. Pero el G5 cerró filas e insistió en el llamado del magistrado Mata. Felipe Fuentes que se someta a votación el punto que plantea el magistrado de la Mata Pizani. Yanine Otálora debe someterse a votación. Reyes Mondragón y el magistrado Infante. Bajo el argumento de que esa petición debía resolverse en privado y que era víctima de violencia política la magistrada Mónica Soto respaldó el argumento del todavía entonces presidente del Tribunal Electoral. No estaría dispuesta a verme sorprendida. El magistrado de la Mata está muy sonriente no sé si estoy siendo graciosa en lo que estoy hablando pero quisiera decirme algo magistrado de la Mata no gracias es como Ante la evidente acción concertada el magistrado Vargas les recordó a sus pares que tenía atribuciones para desalojar la sala y los acusó de golpistas que no estén intentando o provocando un golpe de estado porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y ante la imposibilidad de un desalojo virtual pidió tiempo voy a decretar un receso para efectos de ver si hay condiciones para seguir en una sesión pública ordinaria ¿Qué cosa? El Tribunal Electoral en crisis y desde hace muchos meses muchos meses en fin las instituciones que desde adentro hay varios muy no porque parece que no tiene ningún empacho entorpedearlas desde adentro justamente en fin en otros temas México será sede de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana esto lo confirmó López Obrador detalló que nuestro país fue propuesto por Noruega aunque el presidente no dio fecha para las conversaciones trascendió que podrían ser entre el 13 y el 15 de agosto ni Maduro ni Juan Guaidó se han pronunciado al respecto y en Estados Unidos una de las presuntas víctimas del gobernador de Nueva York planea demandarlo a él y a su equipo por intento de desprestigio esto luego de que la investigación contra Andrew Cuomo detallara que realizaron actos para desacreditarla tras su demanda por acoso sexual mientras tanto Cuomo se rehúsa a dejar su cargo y tres procuradores anunciaron que harán sus propias investigaciones y más en esta vuelta al mundo empezamos con Estados Unidos mueren 10 migrantes tres de ellos mexicanos tras accidente automovilístico en Texas la camioneta en la que viajaban iba sobrecargada y se volteó luego de que el conductor perdiera completamente el control no hay reportes de persecución ninguna y en Brasil ordenan una nueva investigación contra Jair Bolsonaro por la presunta difusión de noticias falsas fake news esto ante las declaraciones y cuestionamientos del mandatario sobre las elecciones en aquel país voy a la pausa pero al regresar prepara el café para la desvelada porque cambiaron el horario para el partido México-Japón para disputar la medalla de bronce y bueno vea esto por favor reacción a Tom Daly a muñeco tejido por una artesana mexicana la imagen se viralizó en redes sociales y llegó hasta el atleta quien escribió que le encantaba la chava agradeció a internautas por compartir su creación con el medallista de oro en Tokio 2020 quien se ganó además el cariño de toda la gente por su pasión por el tricot por el tejido que aquí se lo presenté y ahora sí que le pagaron tejiéndole un muñequito que estaba tejiendo que belleza Google rinde homenaje a Soraya Jiménez con este doodle celebra el 44 aniversario de su nacimiento la alterista mexicana que se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos lo hizo en Sydney 2000 al levantar 225 kilos en 2013 Soraya falleció a la edad de 35 años por un infarto al miocardio el fiscal general de Morelos Uriel Cardona asegura que hay una persecución política para desaforarlo y cumplir con una indicación del gobernador Cuauhtémoc Blanco secretario de gobierno de Morelos Pablo Ojeda yo le agradezco mucho que me tome la llamada ¿hay persecución política en contra de este personaje o no la hay? Gracias me da gusto a la darte Yuri y te agradezco muchísimo el espacio que nos nos brindas por supuesto que no hay ninguna persecución política no tendríamos nosotros ni siquiera la posibilidad de incidir en este proceso que inició la Fiscalía General de la República y que le toca a la Cámara de Diputados el primer órgano concesional autónomo y el segundo un poder soberano en donde nosotros no tenemos ninguna injerencia de participación la Fiscalía General de la República investigó al Fiscal General del Estado por delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública por lavado de dinero por delincuencia organizada y consideró que tenía elementos suficientes para proceder penalmente y para esto solicitó a la Cámara de Diputados del inicio del juicio de procedencia por supuesto que tampoco estamos hablando de la posibilidad o de la intención de que queramos poner un fiscal a modo escuché las declaraciones del fiscal que lo que quieren es quitarlo para poner un fiscal carnal digamos exactamente eso sería imposible de pensar y me parece hasta contradictorio ese término porque en el Estado de Morelos se requiere una mayoría calificada para la elección de un fiscal una mayoría calificada que ningún partido político tiene y que están lejísimos de poder tener Morena tiene 6 de 14 votos que se requerirían el PAN tendría entre 3 y 5 votos de los que se requerirían Movimiento Ciudadano PRI Nueva Alianza tenían 2 es decir se requeriría una concurrencia de muchos actores políticos y de muchos partidos para la designación de un fiscal a diferencia de lo que se ocurrió cuando se designa a la actual fiscal en la anterior administración con Graco Ramírez en donde con aquel sistema era muy fácil alcanzar mayorías y se designó a un fiscal gran amigo del gobernador lo hizo notario luego lo hace fiscal a su abogado personal que después lo hace consejero jurídico lo hace fiscal anticorrupción y un caso similar en el órgano interno de control en donde a través de todas las reformas que hacen los hacen inamovibles a ver exactamente de qué se le acusa al fiscal Pablo las dos averiguaciones que están por lavado de dinero y delincuencia organizada no las conozco sé que porque ya hay información pública que así lo refiere en el caso de la que sí conocemos porque es materia del juicio político que él promovió y que por eso al ser nosotros parte sí tengo conocimiento es uno por no haber presentado los exámenes de control y de confianza durante casi más de un año después de que asumió el cargo de fiscal y además por haber designado fiscales fiscales regionales que tampoco habían tenido los exámenes de control y confianza es un delito que la ley del sistema nacional de seguridad pública establece y que ha sido por lo que entendemos acreditado por parte de la fiscalía general de la república y por eso pide el juicio de procedencia ¿cómo está el asunto del diputado Zapotitla del partido PES que esto fue lo que desencadenó la argumentación de persecución política en su contra según el fiscal no a ver no hay ninguna persecución política lo que no es secreto es que el gobernador del estado ha exigido a la fiscalía que dé resultados solamente por ejemplo en homicidio doloso el 99.6% de los casos no ha sido resuelto digamos que no podríamos romper el círculo de impunidad si no tenemos la parte de la impartición de justicia de la procuración de justicia y de la prevención del delito entonces necesitamos una fiscalía que investigue los delitos y que dé resultados el tema del diputado que mencionas está acusado por parte de la fiscalía de violación de ninguna forma ni se le protege ni se le protege por el contrario el grupo parlamentario del partido al que pertenece lo separó de su grupo incluso le pidió públicamente que renunciara como diputado para que pudiera enfrentar su proceso de tal suerte que ahí no hay absolutamente ninguna relación entre un hecho y el otro pues ahí está te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado esto que está ocurriendo allá en Morelos no sé si quieres añadir algo Pablo Ojeda respecto pues a este tema que ha causado pues mucha controversia ¿no? Entiendo que ha generado mucha polémica estamos nosotros esperando que este proceso se resuelva conforme a derecho creemos que la interpretación que hace la sección instructora en el sentido de que los fiscales de los estados no tienen fuero es correcta ellos tienen el monopolio del ejercicio de la acción penal en los estados de tal forma que son intocables entonces si se escudan además en un fuero en una inmunidad procesal a nivel federal pues serían intocables lo cual sería muy peligroso en la democracia gracias gracias Pablo Ojeda secretario general de gobierno del estado de Morelos por tus minutos generosos para esta segunda emisión de imagen noticias gracias y en otros temas que nos van a tener en de primera mano Lalo mi querida Yuri hoy en de primera mano en exclusiva a pesar de las pruebas de ADN Manuel José duda de la paternidad del hijo de Adrián Arbeláez aquí se lo diremos y además Alejandra Guzmán a punto de atacar a una mujer en una noche de copas así como lo escuchan tenemos todos los detalles Yuri hoy en punto de las 3 de la tarde de primera mano órale pues se ve que va a estar bueno el chisme gracias aquí en la Ciudad de México el próximo lunes 9 iniciará el registro de adultos de más de 65 años para la pensión del bienestar los interesados deberán acudir a los módulos que van a instalarse en las 16 alcaldías los van a atender de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde voy a la pausa pero al regresar Joaquín Cosío se une al escuadrón suicida yo platiqué con él inauguran en Tlalnepantla las nuevas instalaciones de Argos Media Group los estudios buscan impulsar la industria audiovisual de todo el país con Grupo Imagen Argos produjo emisiones como las Aparicio el sexo débil e infames la serie felicidades a Argos y a todos los que allá laboran yo los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 12 en el 3 mientras tanto aprovecho Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión